El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski afronta su hora más compleja. El viernes, en un extenso documento que supera los 5.000 folios, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 35 años de cárcel para el también ex ministro de Economía, en su condición de presunto autor del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Se han llevado a cabo actuaciones que creo que los medios de comunicación han informado y que han servido para que Fiscalía pueda ya concluir la investigación contra Pedro Pablo Kuczynski y formular el requerimiento acusatorio. Según el requerimiento acusatorio de la Fiscalía al que punto final tuvo acceso, Kuczynski encabezó una organización criminal que habría lavado entre el 2001 y el 2016 12.168.000 dólares. Esto a través de empresas vinculadas a PPK que habrían brindado servicios simulados a Odebrecht y otras empresas, luego de que éstas se vieran favorecidas por el accionar como funcionario público del ex jefe de Estado. Nosotros lo que consideramos es que evidentemente hay un exceso. Lo que la Fiscalía está haciendo es sumarle las penas. Y como en el ordenamiento peruano, lo máximo que se permite son 35 años, eso es lo que le están solicitando al ex presidente. La Fiscalía ha resumido en seis hechos el supuesto lavado de activos en el que habría incurrido PPK, siendo los montos más altos los casos en los que está involucrado Odebrecht. Las empresas vinculadas a Kuczynski y Sepúlveda como Westfield o First Capital habrían recibido por asesorías y consultorías encubiertas los siguientes montos. 1.051.000 dólares por el proyecto del trasvase Olmos. 1.166.000 dólares por la Irsa Sur Tramo 2 y 3, es decir, la enteroceánica. Y 4.592.000 dólares por vías nuevas de Lima. La estrategia siempre fue la misma. Sepúlveda aparecía en la foto mientras PPK ocupaba cargos públicos durante el gobierno de Toledo o cuando era candidato presidencial, beneficiando a las empresas involucradas desde su posición de funcionario público o, como dicen en la inteligencia financiera, como persona expuesta políticamente. ¿Qué tiene que decir respecto a esta acusación puntual que va en la dirección de haber lavado 12 millones de dólares a lo largo de 15 años? Toda la historia que tú me relatas estaría orientada a un supuesto conflicto de intereses. Este no es un caso de conflicto de intereses ni de tráfico de influencia. Este es un caso de lavado de activos. Lo que eso implica es que la Fiscalía tendría que argumentar que esas asesorías financieras que realizó la empresa Westfield, más allá de que yo sostengo que el señor Pedro Pablo Kuczynski no realizó directamente esas asesorías, sino que su socio, lo que tendría que demostrar es que esos fondos con los que se pagaron esas asesorías tenían una procedencia ilícita. Y esa información, yo con total seguridad, te puedo decir que no es correcta. Si bien señala de que las empresas de Kuczynski no fueron las que hicieron los servicios cuando él estaba al frente de las empresas, sino fue su socio, siempre queda esa cuestión de hoy Kuczynski fue premier beneficio de transportadora de gas, fue ministro de economía, se creó por inversión a través de la cual las empresas se vieron beneficiadas. Digamos, todo eso está en la elaboración de la fiscal. ¿Qué tendría que decir respecto a esas imputaciones? Si esa es la teoría, eso estaría orientado a un delito de corrupción. Un supuesto delito de colusión en este caso, que implica que a PPK o a alguno de los otros investigados les dieron algo o les ofrecieron algo. En este caso, yo señalan que era a través de una asesoría pagada, facturada, a cambio de que los favoreciera. Existen otras carpetas, Carlos, que están siendo investigadas en otros despachos fiscales y eso aún está en proceso de investigación. Esos casos no han concluido. Si esa es la teoría del Ministerio Público, lo que el Ministerio Público tiene que demostrar es en qué consistió ese acuerdo irregular, porque no solamente basta con decir, el señor tenía una asesoría o su socio tuvo una asesoría, a través de su empresa se realizó una asesoría que además no es en todos los casos. Ojo, son asesorías que él ha hecho cuando no trabajaba en la administración pública. Asesorías en reestructuración financiera que eran el pago a la contraprestación realizada para favorecer a empresas como Odebridge. La Fiscalía sostiene que con esos dineros, PPK obtuvo inmuebles como el de la calle Choquehuanca y también liquidez para afrontar las dos campañas presidenciales en las que participó, la del 2011 y la del 2016, que lo llevó al poder hasta marzo del 2018. Lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. La Fiscalía ha pedido además una caución de 800 mil soles para Pedro Pablo Kuczynski. Mira, esa información no la manejamos, pero evidentemente nos parece un exceso. El expresidente tiene todo embragado.